¡Ánima fans! Hoy os voy a contar la increíble historia de la perrita con superpoderes. Todo comenzó un día de verano. Dasha pasaba esta estupenda mañana soleada durmiendo. Todo transcurría como siempre, tranquila y a gusto sin ninguna preocupación. Pero de repente, el cielo se empezó a cubrir de nubes negras cargadas de rayos. La típica tormenta de verano había llegado. Dasha, desconocedora del peligro que corría, seguía durmiendo y durmiendo. Y las nubes no paraban de tronar y tronar. Y de repente, un rayo surcó el cielo y... ¡Oh no! ¡El rayo había caído justo donde estaba Dasha! ¡No puede ser! ¿Qué le habrá sucedido? ¡No! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Aquadogs! ¡Ay! ¡Qué cosquilleo he tenido! ¿Abracito una mosca? ¡Qué sueño tiento! Pues por lo visto, no le ha pasado nada. Esto... Sigamos con la historia. En ese mismo instante, la lluvia llegó con una fuerza que nunca antes se había visto. Lo paraba de llover y llover. ¡Dasha! ¡Entra para adentro! ¡Que te vas a poner perdida! ¡Pero qué perrito más comodona! ¡No se mueve nada! ¿Y por dónde se ha metido? ¡Pero si hace un segundo estaba aquí! ¡Pero cómo ha sido eso! ¡Cómo le ha parecido! ¡Tan solo he pensado que me tenía que levantar y venirme a mi camino! ¡¿Cómo es posible?! ¡Claro! ¡Tengo superpoderes! ¡Soy tan rápido como un rayo! ¡Pero claro! ¡No tengo nombre de super heroína perruna! ¡Déjadme que piense! ¡Ya sé! ¡Me llamaré Ray! ¡El rayo perruno! ¡Ahora solo me falta sacarle partido a esta super velocidad que tengo! ¡Prepárate, papi! ¡Qué deliciosa pinta tiene esta sandía! ¡Cómo me voy a poner con toda la que me he preparado! ¡Vaya, vaya! ¡Ya está comiendo otra vez sandía! ¡Cómo no! ¡Mientras yo solo como pienso de perro! ¡Él se alza de sandía deliciosa! ¡Pues se va a enterar! ¡Mierda! ¿Qué narices ha pasado aquí? ¿Dónde está mi sandía? ¡No puede ser! ¡Qué rica ha estado, papi! ¡Qué gracioso! ¡Son estos niños de animales! ¡No me canso de verlo! ¡Ay, por Dios mío! ¡Esta es la mía, animafans! ¡Iré hasta el mando, le apagaré la televisión y volveré! ¡Tengo que ir muy, muy rápido para que ni se dé cuenta! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡Sí! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha bajado la tele! ¿Le habría dado a un botón sin querer? ¡Sé que eso es para partirse de risa! ¡Vaya! ¡Parece que necesito un empujoncito más! ¡Ay, mi madre! ¡Que se ha vuelto a apagar! ¡Y esta vez seguro que no le he dado el mando! ¡A que hay un fantasma! ¡Yo me voy de aquí gritando! ¡Mami! 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 ¡Mami!